Si te gustó Top Top, te encantará con los pelos de punta. Hubo un crimen. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? No te pierdas a Ángela Meyer, Traulio Castillo, Marisol Calero, René Monclova, Germán O'Neill y Chucho Bellanet. Misterio, intriga, emoción y muchas, muchas risas. Desde el primero de agosto, Teatro Tapia, Boletos Ticket Center, 792-5000. Te invitan. Te invitan.